Matías, contanos un poco sobre tu llegada de Estrella, cómo se dio después de varias temporadas en Criba. Bueno, contento por la llegada de Estrella, me llevó la invitación para jugar el Federal con los chicos acá en Estrella y nada, contento. Si bien conozco a muchos, es algo nuevo igual. Y en cuanto al grupo, algunos ya los conocías como decías, pero con qué tipo de grupo te encontraste, cuáles son las expectativas? Si bien, como decimos, ya conocía a varios de los chicos, al cuerpo técnico también, nada, la mejor, la verdad me recibieron excelente. Y nada, acá adaptándonos a lo que es la manera de jugar desde ellos, que ya tienen la manera de jugar, tratando de insertar en el equipo.